La película es muy diferente de todas las que he visto. Más películas colombianas que siempre son de violencia, siempre matancias, siempre problemas. Entonces aquí puede ver un poquito parte reflexiva, parte de filografía, parte de un viaje. Me gustó muchísimo la mirada que plantea, la estética que plantea y sobre todo la temporalidad del relato. Así que recomiendo un sal para que vayan y la vean. Los invito a todos a que vivan este viaje. Es una experiencia muy diferente y sin igual. Y sobre todo es como una mirada de otra Colombia. Una Colombia que aparece como deslocalizada y que de alguna manera también trata de cuestiones que no necesariamente tienen que ver con nosotros como latinoamericanos, sino como humanos. Esta es la cura de todos los males. Sal pura, el tesoro con el que construí mi reino. ¡Hasta la cura! ¡Suscríbete al canal! ¡Muenta la cura!